La nieve pinta la montaña hoy, hay huellas que seguir La soledad de un reino y la nena que venía El viento ruge y hay tormenta en mi imperio Una tempestad que ven y salió Y que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser Más de abrir tu cueva sol, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo faltarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás ¿Qué pasa? No me importa ya, de la tormenta habrá El río es parte también de mí Mirando la distancia, pequeño todo es Los sueños que me ataban, muy lejos los dejé Voy a no probar qué puedo hacer sin limitar mi presente Ni mal ni bien no vencer, jamás Libre soy, libre soy, perdiendo una brazada Libre soy, libre soy, no me verás llorar Libre soy, libre soy, yo soy, perdiendo una brazada ¡Gracias! ¡Gracias!